RFC Entertainment, en cooperación con Aruba Rocks, Ghosts International. Ya viernes 29 de April, en el monumental Aruba Entertainment Center, fue confrontación, Aruba contra el mundo. Gestos pelea de MMA en el nivel de UFC, fue Main Boats, The Avanade Bravo Bravo contra Houston Alexander de America. Our own Gregory, The Assassin Millard, lo demostrado de Cone tiene faja de campeón internacional de frente, con Michael Kuiper, de Holanda, y mucho más. Ya por las 4 de la tarde, la puerta está abriendo para algún pelea de Skolland y MMA de Cuchetor. Percurar para abajo donde promeran para algún barboteque, cuyata de venta, Nagayo Rojo, Cuts and Curves, Ritz Sabanetti Playa, Chahai, Final Touch Barbershop Ubali y Paradera, Fun Miles, Crystal Nutrition Center, Frutería Virgilio, Manuelitos, Extreme Gem, Espiga de Oro y Farming's Bar, Entrada General 35 Florin, Ringside 85 Florin, y pavo VIP Mesa DJs, llama 586-2727. 29 de April, ningún paso para atrás, Redemption, Fighting Championship, da un realidad, Aruba, da enfrentar the world. DESTRO观 DESTRO观